Jubilados sin pensión, emulando a Cristo, marcharon por las calles principales de Arequipa cargando cruces, pero no por Semana Santa. Ellos exigen un sueldo mínimo para sobrevivir. Además, adultos mayores en sillas de ruedas y viudas fueron parte de la singular medida de protesta. Pueblo unido jamás será vencido. ¿Qué pedimos? Justicia. Abajo la corrupción. Ya no soportaron más. Una masa de ciudadanos de la tercera edad recorrieron las principales calles del centro histórico exigiendo pensiones mínimas para sobrevivir. Ellos han querido representar simbólicamente la pesada carga que les supone el estar abandonados por los gobiernos. Hay injusticia social en el país. Nosotros tenemos hace cinco años una demanda que hemos prestado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y le entendemos que justicia que tarda es justicia denegada. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que luchar indesmayablemente. En esta marcha también salieron a protestar los adultos mayores que ya no pueden caminar por sus propias fuerzas, como es el caso de don Ángel, quien suplica una pequeña atención del gobierno. Asimismo, mujeres desfilaron de luto en señal de protesta. Si estamos pidiendo al gobierno que aumente las pensiones, porque no alcanza por el costo de vida que hay, por eso salimos a las calles a pedir justicia, a que nos atienda a nuestras demandas de los pensionistas. Que mejore los sueldos es lo que queremos, que mejore la atención, sobre todo del médico que a veces no nos atiende. Este grupo de adultos mayores son una pequeña parte de miles de jubilados que ya no pueden trabajar para valerse por sí mismos. Y después de aportar al país merece un mínimo apoyo, aunque ahora nadie quiere responsabilizarse por sus derechos.